Probando cosas que parecen ricas, ojo, Locogot, a ver, Locogot, en la vida hay muchas cosas ricas, en la vida hay muchas cosas ricas, esto es rico, esto es rico, esto es rico, y esto también es rico, pero hay cosas que se ven bastante bien, pero no se pueden comer, y el día de hoy vamos a probar cosas que parecen ricas, pero no lo son Gracias, Sia Dos soles, esta poco es Soy editor de Locogot, dice, si está buena la edición Tenemos en este caso, cocoa, tenemos esencia de vainilla, tenemos colgate, y tenemos también jabón, lápiz labial, y liste irine, ok, ahora tenemos acá una tabla que ya hemos hecho, está todo esto, ok, así que vamos a hacer una ruleta por ver cuál empezamos, ruleta Y empezamos con ¿Cómo que parece rico? O sea... Estoy... Rica como tal, así para probarlo como tal, pues no, no, tipo, es un poco... Amigo, pobre estómago, eh... Pobre de joda Pobre estómago, amigo, si se lo pasa, está Loco, amigo, si se lo pasa, está loco Encima agarró un huevo, hermano Menta, es menta Encima agarró un huevo Te refresca bastante la boca, pero no está hecho para el consumo como tal, y cuando respiro, respiro más fresco porque es una pasta de dientes, ok, pero por ahora yo coloco al colgate como rico, ok, y el día de hoy seguimos con... Comida de perro Comida de perro Creo que todo adolescente, niño, siempre tuvo la curiosidad de... A qué sabe, a qué sabe, la verdad No me lo puedo creer, amigo 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 Hermano Hermano, no me lo estoy creyendo Cómo que comida de perro, hermano No, 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 fue demasiado lejos su personaje Dijo, vamos a probarlo Entonces, aquí tengo muchos ejemplares, como son ustedes, que ya probaron comida de perro Ahora díganme, ¿qué tal estuvo la comida de perro? Qué horrible, amigo A la ver... Se conectaron los tryhards Se conectaron los try... Tiene formas geométricas Se conectaron los tryhards, creo Tiene formas geométricas Pues para que el cerebro de un perro diga Perdico, yo quiero Así que bueno, hay que ser honesto En fin Me está causando un disgusto ver esto, pero terrible, amigo Terrible No, 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 no me lo puedo creer Qué miedo Qué miedo Qué miedo Abracita, weón A ver, lo voy a poner en mazo Y les voy a decir por qué Sabe rico No lo voy a negar Pero es dura Es una galleta dura Y es muy seca Creo que es lo único A lo que se interpondría en querer seguir comiendo Porque me duele los dientes De crá, ¿sabes? De crá, de romper la galleta De sabor Amigo, la comida de perro huele horrible, hermano O sea, huele muy fuerte la comida de perro A mí no me gusta el olor Tipo De sabor, sabe a tierra Pero tiene un saborcito como que llamativo Que, ¿sabes? Huele bien, dice Bueno, acá tenemos una persona media canina Men, huele fuertísimo la comida de perro, literalmente O sea, no... Lo comes luego Así que, comida de perro Muy bien Siguiente, next one Ok, what the fuck Salió labial No Ok Yo tengo acá, afortunadamente Labial ¿Qué mierda está haciendo la cochona, amigo? ¿Cómo? Eh, ¿esto es labial? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Por qué vibra? Una bromita ¿Pero quién no le ha dado ganas? ¿Ustedes no han visto a su mamá? ¿Y no le dan ganas a su mamá? ¿Qué? El labial rojo ¿Qué mierda? ¿Te da ganas como que le acababa morderlo? Jamás No, gracias Ay, me faltó aquí poner condones de sabores ¿No? ¿Esta era novia y lo mordió? Sí, lo mordió A ver La, la Mira Los labiales Huelen rico Bueno, depende, ¿no? Pero por lo general Huelen rico A diferencia de la comida de perro Por ejemplo, que huele feo Yo no probaría por el olor Yo soy mucho de probar cosas por el olor Si alguna comida huele mal No la pruebo Es mi naturaleza, ¿sabes? No puedo probarla Por ejemplo, la papaya Me pasa mucho eso El sabor de la papaya En cubo al menos Es Feo Pero lo puedo pasar Pero lo que más detesto de la papaya Es el olor Huele tan mal Que de verdad Me da ganas de vomitar De solo oler la papaya a mí Pero Por ejemplo En este caso El labial Por lo general Huele rico Pero obviamente No me lo voy a comer, ¿no? Porque este es un labial, amigo Debe saber horrible esa cosa Debe tener mil químicos encima O sea, ¿qué está haciendo Logochón, hermano? Es como comer jabón Es horrible Y se Y se ponen esto en la boca Es que no se lo ponen en la boca Logochón Se lo ponen en los labios Que es muy distinto Lo mordí de verdad Lo mordí de verdad ¿Han probado la silicona? La silicona en barra La han derretido Y se O sea Uy, amigo Es que no Lo que me hace recordar A mis compañeros de clase Cuando estaban en primaria Los mongolí Los huevones, ¿no? Los huevones, amigo Así, no Nada de Nada, no Huevones Huevonazos Y no de Huevones Minecraft No, no, no De huevonazos Así Bien Es que de verdad, ¿eh? Eran De verdad, de verdad, chat No, no, no Bien estúpidos Eran, de verdad Eso sí Comían de todo, amigo Se comían de todo El liquid paper La goma La plastilina La cosa esa Que acaba de mostrar Logochón El esto de en barra De que es así De que pegas No, es increíble Esos tipos, ¿eh? De verdad El papel también De las hojas Todo se lo metían No, sí, de verdad Está bien que éramos Todos niños, ¿no? Y había mucha curiosidad El lápiz Lo comían El borrador Amigo, ¿no? Era increíble De verdad, yo no entiendo Yo también he sido niño Y sí, también Algunas cosas He comido De ese estilo Por ejemplo Alguna vez Sí llegué a poner El liquid paper En mi lengua No sé cómo estoy vivo Pero bueno Todo el mundo lo hacía Y caí Pero eso fue lo más lejos Que he llegado, ¿sabes? Los demás Ya probaban De todo, amigo Era increíble Yo no llegaba tan lejos Amigo, gracias a Dios Digo Es que de verdad Es increíble, amigo Es increíble Yo no entiendo Yo no entiendo eso Han agarrado Y se le han metido a la boca Textura de silicona Igual Pero el sabor Era como Ácido No sé No lo supe explicar Pero no me gustó el sabor En fin Al labial Yo le voy a poner Eh Siguiente Listerine Qué asco Listerine Qué asco, amigo Cogó Listerine Esta cosa Control de cálculo Renal y sarro Amigo, una vez Una vez hice Estaba haciendo así Gárgaras Con una cosa No Listerine En particular Pero una de estas Pues no así Enjuague bucal Y se me pasó Un poquito Y casi me muero, amigo Sabía horrible Sabía horrible, amigo No, no, no De verdad Es una mamá De ahí nunca más Hago esas cosas, men No, no, no O sea El enjuague bucal Igual No sé qué tanto No sé por qué hice Gárgaras, amigo No sé qué me pasó Pero por lo general Según yo Igual No es para hacer gárgaras Es para Tipo La boca Tenerlo, ¿no? Moverlo Que si para acá Para acá Para allá Pero no para Ponerlo en tu garganta ¿Sabes? Tipo Y bueno Aprendí Y nunca más lo hice Porque sabe horrible, amigo Sabe horrible Y aparte Pues sí Está feo Me gustaría comerme este Al final Lo voy a comer de nuevo Porque voy a Meterme un montón de cosas A la boca Pero yo lo voy a probar ¿Ok? A su salud Qué asco, amigo No, no Qué asco, amigo Qué le pasa A loco chon No puedo creer Que haya hecho este video Normal ¿Alguien tiene su abuelo vivo? ¿Han probado? ¿Cómo habla? ¿Qué se parece? Amigo, qué buen editor tiene Amigo, si parece Si parece un abuelito Luego de tomar su Su trago, amigo ¿Alguna vez? ¿Yonking? ¿Alguien tiene su abuelo vivo? ¿Han probado yonking? Bueno El yonking es un trago Muy feo De abuelos A la mierda A la bestia What the fuck Ahora entiendo todo Esta mierda Te emborracha Sentí el mismo sentimiento Cuando estoy a punto De emborracharme Chat Yo la quería Su padre Lo que tuve que disparar Ocho veces Pero fui bueno A la mamá Pero fueron Tonto ¿Loco? Oye ¿Cómo que te emborracha eso, amigo? ¿Qué mierda? O sea ¿Tiene alcohol eso? Puede ser, ¿no? Que tenga algún cierto grado de alcohol Creo que sí tiene un grado de alcohol eso Pero hay una diferencia Entre el alcohol Y el alcohol que te tomas En, en, en ¿Sabes? Pero bueno La boca me la refresca Pero de sabor Es como licor Y un licor malo O sea Ni siquiera un licor rico Que asco, amigo Que asco De solo imaginarme Lo que horrible, amigo Buenas, mi locogod ¿Qué tal su día? ¿Ya comió? Sí ¿Pinga? ¡Ruleta! ¡La hizo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jabón! Parado de limpieza Protectora Ay, no puede ser Hace un rato ¿Se acuerdan que les dije Es como comer jabón Solo porque huele rico? No me lo puedo creer Que lo va a hacer, amigo ¡Jabón! Como Como textura Huele demasiado rico Y siento que es como Que un chocolate Un mustafán Siento que es un Un mazapán Vamos a probarlo Ese es durísimo No lo va a poder morder Ah, bueno ¡Jabón! 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 ¡Jabón no sabe nada rico! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡El jabón no sabe nada rico! Dime, por favor Dime, por favor Que escupió luego eso Por favor Por favor Dígame Sea tu madre ¿Por qué se metió con la mamá? ¿Tu mamá alguna vez te hizo? ¿Por qué dijiste Cucha de tu madre? No digas eso Toma Mi solución Porque soy mamá Es agarres el jabón Y pásatelo 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 Ok Eh, chat Jabón Es Se lo tomó Los que aún no lo hacen No lo hagan Si quieren vomitar Es horrible Jabón horrible ¡Ruleta! ¿Cómo está vivo Locochón? ¿Locochón está vivo Luego de grabar esto? Pregunta serie What the fuck Oh Cocoa Posiblemente La primera desilusión De todo niño Aquí es cuando Un niño Se dio cuenta Que la vida La vida es una mentira No puedo creer Esto es lo más normal Que va a comer En ocho minutos de video Amigo Se dio cuenta Que la vida La vida es una mentira Nada que la primera novia Nada que Papá Noel Nada La Cocoa La Cocoa Es la real mentirosa Es que te engaña Te engaña Te engaña Es que te engaña Loco Porque huele riquísimo Eso hace Eso lo comidas con leche Creo no chas ¿Cómo se toma eso? ¿Con leche? ¿Con agua? No tomo eso Porque no me gusta nada Que tenga que ver con O sea Cocoa Es de chocolate eso Aunque parezca que De coco Porque es Cocoa Es de chocolate Según yo Y no me gusta Ah la bestia Parece tierra De mi querido Perú Ok Vamos a probar Un poco de Cocoa Ok Tres Ah lo va a probar En polvo Se va a ahogar Se va a ahogar amigo Que horrible En polvo encima Horrible Horrible chicos La Cocoa La Cocoa es riquísima Viva la Cocoa Pero la Cocoa Los engaña a todos Y te engaño a ti Ruleta Ay no puede ser amigo No no me lo estoy creyendo ¿Qué más va a probar? Esencia de vainilla No 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 Esto Es posiblemente Lo que a la mayoría De niños Hoy El real trauma Y saben que es lo peor Que lastimosamente Ahora lo venden así Pero antes Oye pero es que eso Nunca se toma O sea eso se combina Para cocinar ¿No? Para hacer Pero antes Lo vendían así chicos Chat Y parecía Una gaseosita chiquita Parecía una gaseosita No me lo puedo creer Lo cochón eres tú No me lo puedo creer Creo que es la única persona Que conozco en mi vida Que pensó que esto Era una bebida No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo A mí Esta chiquita Bien rica Vamos a probarla Primeramente El olor Es una ilusión No caigas Ah la bestia Que rico huele A su madre Le da rico Le nunca he olido eso Todas las cosas Que son así como Esencias puras Vamos a probarlo A su salud Igual todo debe saberle O sea todo debe saberle horrible Después de haberse comido Jabón Colgate Bueno Pasta de dientes Comida de perro Enjuague bucal Labial O sea ya se metió De todo a la boca Obviamente ya ha llegado A este punto Que encima es de lo más Normalito Porque al menos Si tiene que ver Algo con la comida Ya de por si Le va a saber horrible Todo no Sabe a vinagre Dice Que horrible amigo Es que esas cosas Para cocinarlo así Es justamente para combinarlo No para comerlo puro Sabes No wey La esencia de vainilla En otras marcas No wey No sabe nada mal Sabía Sabe a vainilla Al juguito de la leche De tres tigres Sabía ese juguito No sabía tan tan mal Uy te imaginas Que vomitaba Pero bueno Esas fueron cosas Que parecen Gracias por ver este video Recuerda suscribirte Mira Puedes ver este otro video De acá Está bastante bueno Oh Este otro video de acá Quien sabe Solo dale click A uno de ellos Si Me copio los finales Está bien luego No me gustó el video Pero dejo Like Y comento Para Que nunca Más Comas Huevadas Por favor Gracias